Este aceite de cocina usado sirve para que los aviones vuelen. Esto significa que un residuo desechable se puede convertir en un combustible apto para el transporte aéreo, marítimo y terrestre. Os explico cómo se hace a continuación. Hola, soy Diana García Pérez, licenciada en Químicas y estoy realizando la tesis doctoral en el Instituto de Catálisis y Petróleo Química del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en Madrid, y en concreto dentro del Grupo de Energía y Químicas Sostenibles. Para llevar a cabo las reacciones de mi tesis doctoral utilizo un reactor de acero inoxidable. Además se necesita un sólido que es el catalizador, un líquido que es el aceite usado y un gas que es el hidrógeno. Así como los móviles necesitan baterías para funcionar, las reacciones necesitan catalizadores, que son sustancias químicas encargadas de aumentar la velocidad de dichas reacciones. Para preparar los catalizadores lo primero que hay que hacer es elegir un soporte sobre el que se añadirán los compuestos químicos necesarios. Así pues, el soporte es como el suelo de una casa sobre el que se construye el resto del edificio. Veamos ahora diferentes formas de preparar los catalizadores. Una de ellas consiste en la adición gota a gota de una disolución sobre un soporte. Otra consiste en la rotación del soporte en contacto con la disolución. Y por último, podemos introducir el soporte directamente en la disolución. Estoy aquí con Teresa Parejo, directora de Sostenibilidad de Iberia, que nos va a contar cómo utilizan ellos los combustibles sostenibles de aviación. ¿Y cómo ha sido hasta ahora la experiencia con los vuelos utilizando combustibles sostenibles de aviación? Pues es una experiencia muy buena. Hemos realizado varios vuelos con ese tipo de combustibles, tanto de corto radio como de largo radio. Y la experiencia para un pasajero es idéntica a la normal, la de utilización del queroseno tradicional. ¿Y la mayor ventaja que tienen estos combustibles, cuál sería? Pues la ventaja es que disminuye las emisiones de gases de efecto invernadero y otros gases asociados hasta un 80% en términos de ciclo de vida. Y además se pueden utilizar en los aviones tal y como están hoy constituidos o creados, vamos, con el mismo diseño, los mismos motores, sin transformarlos nada. Yo investigo. Yo soy CSIC. Yo soy CSIC.